Queridos poblanos, mi esposa Adinora y mi familia queremos que pasen una feliz Navidad y un año 2018 lleno de éxitos. Nuestro más grande deseo es que cada poblano cumpla sus propósitos, saben que pueden contar con nosotros. Vamos por buen camino, pero aún tenemos mucho por hacer. Celebremos con entusiasmo lo bien hecho y terminemos el año con paz, salud y mucha alegría. Aprovechemos estas fiestas para reunirnos en familia y que ningún poblano deje de pasar una feliz Navidad. Puebla sigue. ¡Felices fiestas!